Roberto Leonel Rodríguez Estrella. En sus manos reposa mi hoja de vida, entre otras documentaciones, que deposité, donde va a constar un resumen de las actividades que en los 35 años de vida profesional he trabajado, tanto en el ámbito privado como en el público. De todo ello, solo quiero un poco destacar la experiencia maravillosa que para mí representó el haber ejercido las funciones de su director de impuestos de Estado, de impuestos internos y juez de la Junta Central Electoral. Porque en ambas instituciones, el trabajo en equipo fue fundamental para resolver y colaborar en la solución de problemas complejos con múltiples aristas, con muchos actores. Y ciertamente fue para mí satisfactorio que el producto de la experiencia de modernización en esas instituciones contribuyó a una mejor nación. Los anhelos de satisfacer, en el caso de la Cámara de Cuentas, el reto de auditar más de 4.000 instituciones públicas, ONG y obras contratadas por el Estado, y más de 5.000 personas físicas sujetos obligados a prestar declaración jurada. Todo ello en el contexto de realidades presupuestarias restrictivas. Me animan a mí a proponer, en este caso, un proceso de modernización y de reingeniería en la Cámara de Cuentas, que se fijará básicamente en dos aspectos. Uno, en la tercerización de las auditorías, en el 80% del gasto público, que es realizado muy probablemente por el 20% de las instituciones del Estado, que son los grandes ministerios, las grandes obras a ejecutar. Es un poco trabajar con la gerencia de la ley de Pareto, 80-20, que todos conocemos. Esas empresas privadas, que están autorizadas por ley a ser contratadas, serían de las más altas calificaciones técnicas, y incluso pueden ser con participación de socios extranjeros, que muchos de ellas la tienen. Con eso resolveríamos el 80% del gasto público. Y el 20%, que está, digamos, ejecutado por muchas otras pequeñas instituciones del Estado, como pequeños municipios o instituciones del Estado de restringidos presupuestos, serían, digamos, auditadas y controladas por el personal de la Cámara de Cuentas. En ambos casos, y ahí la segunda propuesta, la, digamos, la Cámara de Cuentas va a diseñar, o tendría que diseñar, un sistema de reportería generalizado, no solamente con las instituciones objeto de la fiscalización, sino con los demás órganos de control, como la Contraloría, la Dirección de Contabilidad Gubernamental, las instituciones de registro de patrimonio, la Superintendencia de Banco, entre otras. La idea es que podamos diseñar reportes mensuales y periódicos que permitan tanto al sector privado que va a estar ejecutando en línea todos los meses, todos los años, las grandes, digamos, instituciones a controlar y el personal interno que va a trabajar, todos puedan contar con una base de datos que le permita, a su vez, ir a la auditoría con cierta data y cierta, cierto conocimiento de los hallazgos potenciales. Tiene la palabra, terminó el tiempo de la exposición, el diputado Máximo Castro. La Cámara de Cuentas que tenemos actual realmente ha caído dentro de un gran cuestionamiento del sector social y de sectores políticos. El presidente de la República de ahora, puede ser de mañana, dijo que lo mejor que debía haber hecho era renunciar a la Cámara de Cuentas, aunque sabemos que ni los cinco dedos de la mano son parejos y que la salvación es individual. Usted, estando en una Cámara de Cuentas, que caiga en esas debilidades, ¿cuál sería su papel? No, es una situación muy difícil. Yo recuerdo cómo me nombraron magistrado en la Junta Central Electoral, que en el momento de la juramentación el senador Alburquer que me decía, mira, no me gusta evaluar la gente a la entrada, sino a la salida. Pero, ¿qué tú harías? Digo, bueno, yo estaba en una institución que contaba chelitos, dinero, todos los días mucho dinero, y no se perdió un peso. Yo lo que espero ahora, que voy a contar votos, que no se pierda un voto. Pasaron los cuatro años, fui reelecto, y en ocasión de que hubo un escarnio público por unos boticos que se perdieron, por decirlo así, en Santiago, mi posición fue renunciar. No fue... O sea, no... En esas condiciones. ¿Perdón? ¿Para un senador? Un senador de Santiago. Pero, sin embargo, creo que lo importante es tú trabajar para que no tenga que pasar ninguna situación como esa, y tú puedas, digamos, exhibir el orgullo que da el deber cumplido, en todos los casos. Bien. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Roberto, como te conozco. Gracias. La pregunta... Creo que está de más. Ahora, la medida que tomó el gobierno recientemente de publicar los pagos a las obras públicas, ¿tu opinión? Sí, es interesante. Antes se hacía. Creo que puede ser mejorada porque se planteó... Son muchos pagos, muchos registros, mucha información que yo siempre veo en la serie de abogados norteamericanos que cuando un abogado no quiere que sepa nada lo manda a una caja o que llene la habitación de papeles. Entonces, es mejor que sea menos... menos información, más puntual que se refiera a la obra, que tenga el detalle de dónde se está ejecutando el ingeniero que se le está pagando para que la población con el control social le pueda dar seguimiento. Y no meter en un reporte todos los pagos que son, digamos, muy ricos y diversos. Muchos son de nóminas, muchos son de pagos de servicios recurrentes. Realmente, eso no agrega mucho valor. Pero sí, he creído siempre en un sistema de transparencia que permita que, de alguna manera, fluya la información, que haya el control de todo. porque lo bueno en materia de control es que la información esté a tiempo, que no te puedan, digamos, fiscalizar, por ejemplo, tres años después hay poca información que tú puedes incluso recabar, aunque tenga buenos entendidos. Y con ese tipo de información, todo el mundo le está dando seguimiento a la ejecución presupuestaria. Bien, tiene la palabra el diputado Félix Castillo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Roberto. Gracias. En su paso como departamento jurídico de impuestos internos, nunca se le hizo alguna propuesta de delicadeza para llegar a un acuerdo de pago que tiene muchos empresarios o personas físicas y decirle bueno, hay tanto demor atrasado, tanto de intereses atrasados, pero como tiene menos normativa esa institución de hacer el descuento, tú podrías pagarme tanto y por debajo tanto a pagar si se le hizo alguna vez en todo y cuál fue su posición. Siempre, digamos, de alguna vez la gente dice cómo se resuelve el problema, pero nosotros nos estructuramos de manera digamos sistémica a través digamos de valores éticos, entendíamos que la ética es parte del negocio y en la medida en que tú seas estricto en ello, todo el mundo va a cumplir mejor y todo el mundo va a sentir mejor tratado sin discrecionalidad. en el caso de los impuestos la gente se le trataba por igual tú tú da una facilidad y se la da a todos y por escrito y la puede dar el cajero que está allá abajo la puede dar uno del medio el favor lo puede hacer cualquiera yo creo que la función pública todos debemos estar abiertos a escuchar para que no se cometan excesos que también se cometen en muchos niveles de la administración pública pero nuestro trabajo es que las cosas se hagan digamos la misma como decían en la junta lo que dé la verdad comprometido con la verdad muchas gracias señor Roberto su expediente queda en esta comisión para esa evaluación gracias a ustedes continúa